Hola, buenas, soy de la muerte. Bienvenidos a lo que espero ser una nueva saga. Esperemos que no nos decepcione para el canal llamada Year Tactics, como habéis podido ver en el título. Es un juego de Yes of War, cosa que no he jugado yo creo desde el segundo, tal vez. El último que jugué fue en la Xbox 360, hace muchísimo tiempo, obviamente. Sé que este señor, tal vez ahora me condenéis, pero creo que es Marcus Fenix, ¿puede ser? Puede que no. Lo siento, ya os digo, no estoy súper familiarizado con la franquicia, pero con lo que sí que estoy súper familiarizado es con los juegos estilo XCOM, estilo Mutant Gear Zero que ya hemos subido, y cosas así por el estilo, y la verdad que me encantan. Así que, Year Tactics es un juego de la franquicia de Years of War, pero con la jugabilidad de un juego estilo XCOM, un tactical RPG de visión aérea. Y la verdad que me ha llamado bastante la atención, y como se podría decir que Biomutant no ha encajado bien, dejémoslo de ese modo en el canal. Vamos a probarnos con Year Tactics, han dicho que tiene una campaña de entre 20 y 30 horas, y puede estar entretenido. Desde este tipo de juegos te puede llegar a salir situaciones divertidas. Y voy a ciegas, no tengo ni idea de lo que va a salir de aquí. Así que, sin más dilación, vamos a darle una nueva partida, y a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Muchas dificultades es lo que pasa! Vale, Intermedia dice que es la dificultad recomendada, y yo sé que cuando estos juegos dicen que son difíciles, son muy difíciles. O sea, sé que todo esto es para una vez hayas jugado. Así que, si te dicen que esta es la dificultad que te va a poner un reto, y es la recomendada, vamos a jugar en Intermedia. Porque sé que estos juegos son muy difíciles, y se quieren poner difíciles. Así que, Intermedia. Acto 1, Capítulo 1, Hora 0. La herramienta de comunicaciones tácticas, el comunicador contiene más información detallada de los enemigos. Ya que está la típica metralleta motosierra, típica de esta saga. Tras interminables años de guerra, la humanidad por fin había encontrado la paz. Hasta el día de la emergencia. Cuando un nuevo y monstruoso enemigo, cruel y despiadado, emergió de las profundidades para poner nuestro mundo en peligro, muchas han sido las bajas. Pero nuestra determinación es aún mayor. Habitantes de Tyro. Hoy, la coalición de gobiernos ordenados Contraataca. Estas bestias inmundas no darán ni un solo paso más. Yo, el presidente Prescott, he autorizado un ataque masivo a nivel planetario que empleará el martillo del alba. La CGO ha enviado destacamentos a algunas ciudades clave para eliminar a cualquier bloco superviviente. La coalición agradece el sacrificio de los ciudadanos que no han podido evacuar a un lugar seguro a tiempo. Perdón. Es la única Alegra esa cara, soldado. Si sobrevives a las gilipolleces de Prescott, podrás con todo. No le pega nada, seguro. Me voy a calcinar el mundo entero para matar a las larvas. ¿Volveré a verlos algún día? No lo sé. ¿Sabéis chicos que me gusta poner subtítulos, pero la verdad no me he dado cuenta el asunto por eso? Lo arreglaré en cuanto me desean volver al juego. ¿Estás buscando refugio? Venga, únete al grupo. Será mejor que respondas. ¿Y si a ti no es Marco Phoenix? ¿Y qué coño? Mirándolo desde esta perspectiva tiene que ser alguien nuevo, nuevo protagonista. Díaz. Órdenes especiales, sargento. Diríjase a la oficina del general Beckett del CIC para recuperar un documento clasificado. Cambio. No, te equivocas de guía. Soy el encargado del garaje. Esas son sus órdenes. Corto y cierro. Déjame adivinar. Tú también te vienes. Bueno, si insistes. Esas son ejército, pero os vais a ir vosotros dos solos. Nice. Se ve bastante bien para ser un juego estilo XCOM. Parece que nos toca ir a pie. El CIC está más adelante. Me gusta la presentación de los enemigos así, de ese estilo. Turno del enemigo. Deciros, chicos, que espero un tutorial bastante extenso, ya que estos juegos deben ser complicados, por decir poco. Vale. Controla la cámara con un WSD moviendo el cursor de la esquina de la pantalla. Gira la cámara con Q y E. Vale, me gustan los controles. Pero antes. Interfaz sería... ¿Me gusta el registro de combates? No, accesibilidad. Subtítulos no. ¿Cómo que subtítulos no? Que sepáis que yo al principio... Toma ya los subtítulos pequeños, desenfoque de movimiento, ¿no? Claro que no. Destello de lente, vibración del mando. No estamos jugando con mando, así que da igual. Modo para adaptónico, da igual. Decir que yo al principio de mi vida era una persona que odiaba los subtítulos, ya no puedo vivir sin ellos. ¿Te has olvidado en el taller de cómo se lucha? Vale, perfecto. Algo así. Ratón 1 para iniciar un movimiento. Uf, eso va a ser... chungo en comparación, porque a mi ex con me ha enseñado que te mueves con el click derecho. Pero bueno, me tendría que acostumbrar. Tengo al dron en el campo de visión. Voy a atacar. Sí, además está bajo de vida. Usa 1 para fijar tu objetivo, o 0 sobre él. Es más fácil de disparar a los enemigos que no están en cobertura, obviamente. Usa espacio, ratón 1 para disparar. Espacio para confirmar, vale. Pero podría cambiar de... No me deja cambiar, así que imagino que se va a usar el tutorial. ¡Si puedes disparar, dispara! Le has reventado la cabeza. Tengo otro a tiro. Vale. Usa 1 para fijar tu objetivo. Yes. Ah, vale. Esto sería la vida que le quitaríamos. 12% de probabilidad de impacto, porque está bien cubierto y encima es una tirada un tanto diagonal. Pero 15% de crítico, de 230 de daño, quitaremos 460, lo cual lo mataría. Es más difícil de disparar a enemigos protegidos. ¡Te has partido el dedo del gatillo! ¡Dispara al dron! Dame un segundo, tío. Eh... O sea, estoy leyendo el tutorial. ¿Cómo te pones? ¡Oh, qué guapo! Se rompen los trozos y todo. ¿Cómo está trincherada por el flanco? Entendido. ¡Tomo posición! Vale, nos va a enseñar a flanquear. Que básicamente es que vamos a mover así de aquí. Me da miedo darle con el click normal. Y como le va a pillar por la espalda, esto va a ser crítico más gordo y todo. Si flanqueas a un enemigo, tendrás posibilidad de dispararle con éxito y te disparar al objetivo marcado. ¡Boom, bitch! El comunicador te ofrece más información detallada sobre tu probabilidad acierto. Pulsa R para el comunicador. Confirmar. ¿R para el comunicador? Ah, vale. Me lo ha puesto de base. 100% de probabilidad. Impacto 65% de crítico. Crítico base, 25%. Más 40% por flanquearlo, como os he dicho. Darle por la espalda o... Que esté completamente descubierto. Mecánicas muy parecidas a éxito. Muy parecidas a Mutant Gear Zero. Del estilo de este juego. Uy, impacto parcial. Eso es nuevo. La mayoría de las habilidades como los movimientos y disparos requieren acciones. Algunas habilidades como movimientos a larga distancia pueden costar varias acciones. Cada unidad tiene tres acciones que se pueden repartir entre movimientos, disparos y habilidades. Vale. El ataque del martillo no va a esperarnos. Termina con estas larvas para poder regresar al C y C. Será pan comido. ¿Qué visión? Han desbloqueado habilidades especiales. Acércate al enemigo para matarlo con la motosierra. Qué guapo. ¿Tengo que hacer eso o me dejas libertad de acción? Parece que me deja alguna libertad de acción, ¿no? Ah, vale. Te dice cuántos puntos te costaría. Desde aquí... Parece que lo tendríamos algo más flanqueado. Aquí no podemos ni llegar. Esto es solo media cobertura. Esto también es media cobertura. Claro, no puedo acercarme y simplemente asesinarlo porque... Si no, este me va a tener a tiro. De hecho, ¿hay algún modo de disparar primero con... con Díaz? Vamos a disparar con Díaz y vamos a ver. O incluso este lo mata... ¿Esto lo mata instantáneamente? Esto lo mata instantáneamente. Vale, vamos a matar a este instantáneamente. Qué guapo. Pinchito del alba. Muerte confirmada. Con lo que... flanqueamos a este. Le podemos disparar. Tenemos gran probabilidad de crítico. No hemos necesitado ni al otro. Ni a día. ¿Tienes nombre, soldado? Redburn. Sid Redburn. Explícame una cosa, Sid Redburn. Está claro que sabes a dónde vas, así que... ¿Por qué estoy aquí? Algún mandamás te tiene al ojo echado, sargento. Y a ti te vamos a mover... No hay cobertura ninguna. Te vamos a mover... aquí... De camino. ...mimamente. Y a acabar el... ¿Tienen larvas? Es hora de ensuciarse. A la espera de órdenes. Vale. Tú... te vas a mover... aquí. Y... vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a ver qué hay por ahí. Infames. Muy chulo el diseño. Cazadores cuerpo a cuerpo, ataca inmediatamente si te acercas demasiado. Oh, pues... va a estar jodida la cosa. Ah, vale. Me lo reposiciona. Varios infames en camino. ¡Que no se acerquen! Vale. Usa el ratón 1 para iniciar el movimiento. Mueve... Mueve a SID hasta la cobertura marcada. Vale, SID. Muévate a la cobertura marcada. Los tengo en el punto de mira. Los vigilo desde aquí. En guardia es una habilidad que le permite a tus... unidades durante... disparar durante el turno enemigo. Tu unidad... disparar alguna vez por... acción que tuviese en el momento de establecer la guardia. Uh, eso está muy bien. Esto es como lo de vigilar de... Venga. Vigila el frente. Claro, esto es como lo de vigilar del... del Excom. Pero no sé muy bien cómo funciona. O sea, obviamente va a vigilar esta zona. Voy a intentar ponerlo así para intentar abarcar tres. O creo que... me dice que lo tengo que poner así. Venga, pues lo pongo... Yo cubro el otro lado. Vale. ¿Te vas a colocar aquí? Estoy muy cerca. Una unidad de la otra. Manto fijado. Monto guardia desde este ángulo. Pero bueno. Ok. Vamos a ver cómo se resuelve el turno. Estoy rastreando las larvas. Mala jugada, cabazanjas. Oh, le hemos fallado. Qué putada. A eso no le hemos fallado. Vale, ellos también se pueden poner a vigilar. No me puedo mover si no desactivas su guardia. Hmm, qué putada. Usa el disparo de desactivación. Vale, ¿cómo lo hago? Gaby SID tiene que sobrevivir. Pistola semento mándica reglamentaria. Disparo de desactivación. Eh, habilidades. Disparo de desactivación. Es una... No me puedo mover si no desactivas su guardia. ¿Cómo cojines? Ah, vale. El disparo de desactivación es con la pistola. Vale. Este disparo interrumpirá las tareas de vigilancia del enemigo. No me puedo mover si no desactivas su guardia. Ok, pues de nuevo otro, ¿no? Oh, solo se puede usar uno. Bueno, vamos a mover. Ah, vale. Se me está diciendo el tutorial. O sea, me están llevando muy de la mano. Este está muerto. Uy, se queda sin munición. No me digas. Podemos disparar. Y eso se va al hoyo. Hay probabilidad de que los enemigos sean derrotados si la salud se le agota. Si vamos a una unidad donde hay un enemigo derribado, tu unidad la ejecutará. La ejecutar enemigos recibes un turno adicional. Eso está guay. Qué guapo. Se me van a saltar las lágrimas con semejante espectáculo. Tengo otro regalito para el dron. Uy, sin munición. Vale, ¿estos que nos dejan? Ya nos dejan... Vale, tenemos que recargar. Tengo buen material. A ver, son unidades a melee. Así que yo creo que con que pongamos esto así... A ver, voy a avanzar mejor. O tal vez no. Vamos a avanzar. Y lo vamos a poner... En guardia. Tú vas a venir. Vas a ejecutar a este señor. Y vas a montar guardia también. Pero así. Aquí estamos a cubierto. A ver de qué están hechos. Es que no aprenden. Amenaza eliminada. O no, le van a pegar. Que alguien le ponga una correa a este bicho. Muy bien. Vamos al lío. Carga de bayoneta. Carga en línea recta. Señor, amigos. Los he puesto para montarlo con la bayoneta. ¿Qué es todo esto? ¿No había un modo de montarlo? ¿Será este? Ataque de oportunidad. What the fuck? What the fuck? ¿Por qué no me ha dejado matarlo? Ok, vale. Pues te mato así. Quedo sin munición. Otra larva menos. Tu unidad se ha quedado sin munición. Pues la cargamos. Tú vas a moverte aquí. En camino. Y a recargar. Recargado. ¿Tienen enemigos? Nos toca. Démosles duro. Tengo que moverlos hasta allí. Vamos a mover a este. Aquí. Cobertura completa. Y le vamos a poner una guardia. Tal que así. Voy. Ya, ya. Y tú te vas a mover. No puedo moverte mucho. Puedo mover hasta ahí. O hasta aquí. Te voy a mover hasta aquí. Y te voy a poner en guardia, yo creo. Me toca, guardia. La has cagado, larva. Estoy impresionado. Oh, ha sobrevivido. Hora de llamar al exterminador. Vamos a usar a este primero. Este no lo quitamos del medio. Te he hecho daño hasta yo. Ahora este. Última ronda. Solo queda una larva. Amenaza neutralizada. Ya tengo munición. Y lo vamos a recargar. Y aquella larva, obviamente, la vamos a matar. Con este. Vamos a... A poner aquí. Esperemos que no falle. Vamos, la tiene bastante flanqueada. 100% de probabilidad de darle, así que... Fuera. Todo despejado. Al C y C. Se acabó la buena vida. ¿Qué tengo que ponerlos aquí? Vale, ahora... Los Reavers nos sobrevuelan. Vamos, adentro. ¿Qué es lo que estamos buscando? El archivo con más pinta de clasificado que haya. ¿Qué demonios? Ya tendremos tiempo de leerlo. Nos espera un viaje movidito. No. Le dije a Prescott que ya no me dedico a eso. Joder. Hora de irse. Uno no se puede esconder en el garaje toda la vida, Díaz. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no habían salido bajo tierra. El martillo se está acercando. ¡Vuelve al transportador! Ah, no, vale. Lo del martillo era lo nuestro. O sea, somos nosotros que estamos bombardando la zona. El River ha traído refuerzos. ¡Ahí vienen! ¡Infames! Ostras, tú, qué chungo, ¿no? No hay tiempo. Acaba con ellos con una granada de fragmentación. Ah, vale. Está hecho. Eso va a solucionar las cosas. ¿Puedo moverme antes? No, directamente la granada. ¡Kabushki! ¡Kabushki! ¡Granada va! ¡Solo cuatro por el precio de uno! Matemos al resto para poder evacuar. Ponemos aquí. Y vamos a usar la pistola. El disparo interruptivo. Que interrumpe. Probabilidad de impacto 83. 50% de probabilidad de crítico. Yo creo que está bien. ¡Oído! Y ahora me quedan las acciones de este señor. Yo creo que lo puedo mover aquí. Pero no tendríamos línea de visión. Ahí sí tendríamos línea de visión. Aquí me pega. Vamos a moverlo aquí de primera. Vamos a ir por capas. A este solo un 21% de probabilidad de darle. O sea, prácticamente nada. ¿Y al otro? ¿Al otro no puedo verlo? O sea, que quiero disparar. No quiero dispararle a ese. Quiero dispararle a este. Al otro. ¿Por qué no me he dejado? A lo mejor porque está cubierto. A ver, si lo muevo aquí se me deja dispararle. ¿Qué pasa de gastar dos turnos? Bueno, venga, probémonos. Vamos a probar. 30% de probabilidad de disparo. Igualmente es jodido. Pero venga. ¿En serio? Anda ya. No, obviamente no le ibas a dar 30% de probabilidad. Estabas jodido. Se acabó la buena vida. Vale, tú. Tenemos que interrumpir... No. Apoyo listo. Tú tienes que interrumpir a este. 62% de probabilidad. No, tal vez no. Estoy aquí. No sabía que el disparo interruptidor... Vamos a flanquear a este. 75%, 25% solo de crítico. Qué putada. Vale. Ahora tú. Lo vas a ejecutar. Poniéndote a cubierto. Más o menos. Le explota la cabeza a cubierta. Qué guapo. ¿Y a ti no te quedan acciones? A ver, obviamente con este no puedo dispararle. Ni puedo matar a este. Así que vamos a movernos aquí. Aquí vienen. El movimiento. Es por la reina. Empieza el espectáculo. Vale, usamos a este. No podemos usar la pistola. Las probabilidades son bastante buenas. Tú vas a ejecutarlo. Tú vas a ejecutarlo. Qué guapo. Lo de las ejecuciones en la crema. Y no te levantes. Vale, tenemos que llegar hasta allí. Vamos a mover a este hombre. Aquí. Allá vamos. ¿Cuál es el plan? A la cámara, acorazada. ¿Qué? ¿Te has vuelto, loco? Vamos. Madre de Dios. Madre de Dios. A la cámara, acorraba de Dios. Más vale que hayáis matado a los aliens. Te quiero sobre Prescott. Eres un perfeccionista. Vamos. Busquemos cómo volver. Los ha hecho cenizas. Espero que el transportador no se haya incendiado porque nos espera un largo camino hasta el búnker. Turno del enemigo. Puedes encontrar cajas de equipo durante las misiones. Acércate a una caja para conseguirla. Al terminar la misión podrás abrir la caja y obtener potentes mejoras. Me gustan las potentes mejoras. Desde el momento vamos a ir avanzando, pero no tenemos ni idea de lo que más adelante. Si pone turno enemigo es porque imagino que el enemigo está acercándose. Sube ahí. Las larvas saldrán de la abertura pronto. ¿Ya vuelven a las andadas? Pues vaya con los ataques del martillo de Prescott. Eso te iba a decir. No ha valido de nada. Yo pensaba que tal vez sería otro tipo de enemigo, pero no. Vale. ¡Larvas en acción! Entonces, ¿para qué tiramos los láseres? ¡Qué sin sentido! Agujero de emergencia. Tiene enemigos cada turno. Ciérralo con explosivos tras la primera oleada. Los Locust están saliendo del subsuelo. ¿Y se pueden mover? Esto va a doler. ¡Au! ¡En movimiento! ¡Por la horda! ¡Por la horda, dicho! ¡Lanza una granada de fragmentación por el agujero de emergencia! ¡Si no lo cerramos, no pararán de salir! ¿Crees que es el primer agujero, eh, al que me enfrento, sargento? Vale. Granada. Puedo tirar la granada desde aquí, ¿verdad? No, pero ¿por qué vas a...? Que consta que yo no es lo que he dicho que haga. Yo no he dicho que haga eso. ¡Tira la granada! ¡Apoyo listo! ¿Qué está pasando? Hola, ¿puedes usar la granada? Te camino. ¿Hola? ¿Puedes usar la granada? ¿Hola? ¿Eh? ¡Ahora! Te curaremos. ¡Madre mía! ¡Todos preparados! Estamos muertos. Es en plan... Esto que me acaba de hacer el juego... ¡Eso huele! ¡Sí! ¡La larva no me ha dado! ¿Qué no te ha dado? Estamos... Muertísimos, o sea... ¡Bum! Y me matan. Una vez por misión, las unidades pueden reanimarse a sí mismas. Haré como si no pasara nada. Bueno, si al menos lo sabemos. Informo. Informa de que... De que vas a morir. De camino. ¿Este es al único al que le puedo dar? ¿No le puedo dar a este? Bueno, venga. ¡Venga! A ver si tal vez sobrevivo. ¿Qué tendrán planeado? Está jodida la cosa. ¡Sí, da caído! Ya veo. ¿Qué? ¡El enemigo ha vuelto! ¡Oh, se ha rev... ¡Lo han revivido! ¡Estoy listo para pelear! Este no puede hacer nada. Vale, ahora... ¿Esto qué es? Reanima una unidad de rival. O sea, me gustaría reiniciar este tutorial o lo que sea. Reiniciar misión. Volver a cargar desde el punto de control actual. Vamos a hacer eso. Porque reiniciar misión creo que reiniciaría toda la misión. Y eso no es en plan... No, eso no es lo que quiero. De hecho, estos juegos normalmente siempre tienen un guardado... Un guardado, por así decirlo, como manual para poder cargar antes de hacer jugadas en las que la lías parda. Pero por lo visto en este no. Este te mueres y te mueres. Pero sabemos que no hay nada hasta llegar allí. Esta misión te vendrá bien, Díaz. Lo que tú digas. No te hagas el inocente. Ya también la podemos jugar más segura. Y ahora te limitas a trabajar en el taller. ¿Por qué? Para librarme de las misiones de Prescott. De hecho, esto es zona de cobertura también. Muy bien. Vamos al lío. Parece un agujero de emergencia. Sube ahí. Las larvas saldrán de la abertura pronto. ¿Ya vuelven a las andadas? Pues vaya con los ataques del martillo de Prescott. No sé si ponerlo aquí. Voy a poner aquí. Vamos ya. Monto guardia. Oh mierda. Informo. La he liado con esa guardia. Y tú puedes llegar hasta aquí nada más. Venga. Estoy seguro que va a haber un montón de diferentes tipos de enemigos. Y cosas así. Que habrá algunas bestias guapas y jodidas. Y yo creo que eso va a ser la auténtica motivación de querer seguir jugando al juego. Los locos te están saliendo del subsuelo. El movimiento de Dios. Debería estar con los ojos tapados. ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? Lanza una granada de fragmentación por el agujero de emergencia. Si no lo cerramos, no pararán de salir. ¿Crees que es el primer agujero, eh, al que me enfrento, sargento? Eh, tengo que interrumpir a este. Pero no sé si me va a disparar. Vamos a probar. Sí que te dispara, sí. Vale, eso es lo que tenía que haber hecho antes. Y tú estás flanqueable. Pero va a seguir en guardia. Estoy jodido. O sea, me va a disparar sí o sí. Los dos me van a disparar sí o sí. Oh, venga, ya sobrevive a 20. Venga, muere. Muere, Kofi. ¡Aprenderáos! ¡Aquí vienen! ¡Joder, sí que avanzan! ¡El enemigo ha muerto! Impacto parcial. Me flanquea. ¡Ostras! Este está demasiado bien colocado. Yo quiero que te diga. El disparo para interrumpir no se puede utilizar. Si lo muevo me va a disparar igualmente. Vamos a quitarnos este de en medio, por lo menos. Podría cerrarle. Pero luego me quedaría súper expuesto. ¿Cuánto me cuesta cerrarle? Dos puntos. Esto le quitaría la mitad de vida. Venga. Se quedaría un toque igualmente. Buen perímetro. Me va a disparar sí o sí. Así que vamos a intentar matar a este. Solo reparto plomo. ¡A tope! ¡Cuando queráis, caraculos! Justo en la vida. ¡En movimiento! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Vamos al lío! Creo que está muerto. ¡Sí! Lo, lo ha partido en dos. Vale. ¿Qué puedo hacer ahora? Nada. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues guardia. Abro bien los ojos. Bueno, el ojo. Y tú tampoco puedes moverte. Pues nada, guardia. Yo vigilo. Joder. Esto va a estar difícil. Vamos a destrozarlos. A ver, tú te vas a mover aquí de momento. Vamos a usar la guardia en esta dirección. ¡Me toca, guardia! Y tú vas a moverte. Prácticamente vas solo a moverte. Tenemos actividad, Locust. Se acabó la buena vida. Vamos a ver, se lo mato, se lo mato. Al que le dé lo mato. Esto fuera. Nos estamos dejando en las últimas. Y en verdad yo creo que si pongo la guardia ahora. Mato a los otros dos. Vigilando. A la espera de órdenes. Tú te vas a mover. Para tener mejor tiro de los otros. Bueno, del otro. De este señor. 53%. Vale. Me parece bien. ¡Uy, crítico! No te queda munición, venga. Que vergan. Tenemos actividad, Locust. Tengo a la vista. Una larva menos. Procediendo a pie. Ha sido pura compasión. Adelante. Buena baja, soldado. No sé si bajar directamente. Espero que no haya más turno enemigo. Ya que te digo, lo voy a mover aquí de primera. Por si acaso. Sí que hay turno enemigo, sí. Me da cosa, eh. Que aquí no hay cobertura ni nada. Me da YOLO. Me lo imaginaba. Sí, hemos salido vivos. Completa la misión, ítem mira de precisión. Cargador experto. Mira tees, cópica. Todo bonus de precisión. Ítem recompensa obtenida, caja. ¿Seguro que quieres reiniciar la misión? Ah, no, 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 no. Para nada, continúa. Sí, lo que me faltaba, reiniciar la misión. Cuando estás en guardia, tus acciones restantes se emplean para disparar durante el turno del enemigo. Míralo tú mismo, Díaz. La guerra no ha acabado. Debemos hablar de la misión de Prescott. Esa larva, Ukon... Ahórratelo. Ahora solo arreglo cosas. Ya está. Mierda. No hay marcas de explosiones. No ha sido cosa del martillo. No, no ha sido eso. Sido, Ukon. Buena introducción, la verdad. La historia de estos juegos suelen ser bastante floja y... En esta está bastante interesante. Así que este es el agujero por el que dejaste el mando. Funcionarán las comunicaciones, ¿no? Esperemos que no. Deciros, chicos, que uno de mis placeres ocultos es un juego llamado Dercide, que también es de este estilo, pero ese me lo guardo para mí. Quién sabe, tal vez si Yard Tactics lo haga muy bien en el canal, veáis o Dercide también en el canal. Teniente Coronel Díaz, ha pasado mucho tiempo. Ahora es sargento, presidente. Espero que haya valido la pena esquivar al martillo. Sí, claro. Me alegro de ver que su tiempo en el garaje no ha mermado sus capacidades. Ábralo. Son fotos de un locus llamado Ukon, el especialista en genética del enemigo. Un monstruo que se dedica a crear otros monstruos. Los Kopser y los Brumac son obra suya. Hay que aniquilarlo. Ya no dirijo operaciones. No después de lo de Gatka. Molestándose no cambiará el pasado día. ¿Quiere salvar vidas hoy? Deje de desperdiciar su don para la estrategia y acabe con Ukon antes de que cree algo aún peor. No puedo ofrecerle mucho. No tenemos ni personal ni suministros. Un momento. Si esa larva es tan peligrosa, necesitaré equipo, soldados y un ejército. Ah, siempre ha sido muy ingenioso. Reclute a los guiar que encuentre y apáñeselas como pueda. En cuanto a su incidente de Gatka, intente hacerlo mejor esta vez. Joder, menudo jefe tenemos. Menudas bombas sueltas. Si seguimos con esto, trabajarás para mí, no para Prescott. ¿Estamos? Tú mandas, mecánico. Vamos. Busquemos a más guías. Bien, puntos de habilidad y todo. El convoy es tu base de operaciones móviles. Ve a la pantalla de inicio para abrir cajas de equipo y conseguir mejor. Ve a la pantalla de inicio para reclutar nuevas tropas cuando estén disponibles. Ve a la pantalla de barracones para personalizar tus unidades. Ve a la pantalla de misiones para comenzar nuevas misiones. Ok, vamos a reclamar esto, venga. Caja común. ¿Qué tienes para mí? Gatillo sensible. Habilidad pasiva. Cuando esta unidad utiliza la habilidad de disparar, consigo un 5% de probabilidad de disparar al mismo objetivo otra vez. Este efecto no tiene lugar si el arma no cuenta con la munición necesaria. Vale. Justo. Sigue los triángulos rojos en los barracones para equipar nuevas mejoras. Barracones. Veamos. Este tiene más probabilidad de esquivar las cosas, pero este tiene más salud. Bastante más probabilidad de crítico. Vale, vamos a chetar al viejales. A ver. Armas principales. Reservas. Tenemos esto que no hace nada. O esto que solo lleva el efecto. A ver, vamos a poner el efecto. ¡Oh, qué guapo! Cambia visualmente. Eso me gusta. Mira, telescópica. 5% a la bonificación de precisión. Venga, why not. Si bajamos un poco. Patrones. ¡Oh, qué guapo! Se puede personalizar el arma. ¿No hay calaveras o algo? Hexágono. Estrellas americanas. Cuadros, colchas. No quiero enrollarme mucho en esto, pero... A mí es que estas cosas me gustan. O sea, todo esto de la personalización y tal... Me llama mucho. Le voy a poner... Le voy a poner... Me gusta la de cepillado. Es simple. Pavimento también me gusta. Placa de diamante. Rayas. Sogas. Sombra. Le voy a poner sombra. Le da personalidad. Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos? Cargadores. Bonificación de precisión. Un 3%. Ok. Eso por ahí. Y bonificación de precisión. Un 5%. Vale. Y aquí te vamos a poner el patrón... ¿Cuál era el otro que me ha gustado? Cepillado. Cepillado me gusta. Estética. Uh, colores también se le puede cambiar. ¿Qué dices? Qué guapo, tío. Bueno, yo aquí ya me puedo... Me puedo aburrir cambiando de colores el arma y todo eso. Bueno, chicos, pero esto lo dejamos para más adelante. Hacedme saber qué opináis de esta saga de... De juegos o esta... Esta saga en concreto sobre este juego. Ahora sí. Y... Hacedme saber si estáis interesados en ver más o no. O creéis que esto simplemente sea una prueba de un solo vídeo y ya está. Ya sabéis que ahora mismo hay una temporada en la que no hay muchos juegos. Confiaba en Biomutant, pero... Eso nos ha fallado. Así que... Hacedme saber si os parece bien ver esta saga. Por favor, muy importante en los comentarios. Para esta... Para esta... Sección en concreto. Para poder saber si continuamos o no. Y... Nada, de nuevo muchas gracias por apoyar el canal. Como siempre, darle a me gusta si os ha gustado. Y suscribiros si creéis que me ha gustado vuestra suscripción. Nos vemos en el próximo episodio. Y gracias por ver mi canal. Hasta la próxima, secretos de la muerte. Adiós.